Muchísimas gracias, gracias amigos por compartir con nosotros este bloque del programa. Vamos a hablar un poco de emergencias, ya que en este caso son las situaciones que se presentan de manera imprevisible, violenta, súbita, y que ponen en peligro y en serio riesgo la salud de las personas. Hoy día nos vamos a referir a qué hacer ante una quemadura y para eso tenemos que entender y tener muy claros algunos de los conceptos de los que vamos a hablar. En primer lugar, existen temas importantísimos que le dan gravedad a una quemadura. Una es el grado de penetración del calor con respecto a nuestros tejidos. Tenemos quemaduras de primer grado que viene a ser más o menos lo que podría corresponder a una muy fuerte ericipela causada por el sol. Enrojecimiento y a los pocos días una leve inflamación del tejido, pero que estas tienden a ser muy dolorosas. Quien no ha tenido alguna vez una ericipela tremenda en la espalda que ni siquiera puedes tolerar la camisa o no puedes tolerar ni siquiera la cama o la sábana, porque la irritación y la hipersensibilidad de la piel impiden que uno hasta se pueda concentrar en lo que está haciendo. Tenemos quemaduras de segundo grado que ya implican la aparición de una ampolla a los pocos minutos, a los pocos, digamos, casi incluso hasta los segundos de haberse producido la quemadura. Y esto ya implica una ampolla, una elevación del tejido, una concentración de líquido que hace que se eleve el tejido, generando por debajo una vía de infección, mientras que la ampolla en sí protege al tejido, lo que podríamos decir o solemos decir, con frecuencia carne viva, ¿de acuerdo? Y quemaduras de grado 3, aunque parezca mentira, son las que menos duelen. ¿Pero por qué? Porque producen muerte del tejido, necrosis, incluso los nervios cutáneos que dan la sensación del dolor están quemados. Pero la gravedad de este tipo de quemaduras es muchísimo mayor porque muchas veces van a requerir injertos, es decir, sacar un pedacito de piel de un lado, ponerlo a otro, es un tema mucho más complejo, más largo. Entonces, tenemos como índices de gravedad, número uno, los grados que puede tener una quemadura. Pero otro signo de gravedad es la extensión de la quemadura. Una quemadura de primer y segundo grado, que abarque más del 20% de la superficie corporal, debe considerarse un caso grave. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cambia cuando hay ese líquido que sale en la ampollita, sale de algún lado. ¿De dónde? De nuestro propio líquido. Incluso se pueden haber deshidrataciones o shock por hipovolemia, es decir, falta de volumen, porque ese líquido está saliendo de nuestras células y está generando un problema serio de perfusión cardíaca, de baja de líquido en nuestras células. Entonces, la extensión, el grado de la quemadura son los que nos van a dar los signos y síntomas de gravedad. Pero también existe otra, otro signo que nos va a ayudar a poder tratar este tipo de lesiones. Es el mecanismo por el cual se produce la quemadura. No es lo mismo una quemadura de una olla de aceite hirviendo que del vapor de agua o el vapor de una plancha. No es lo mismo el vapor de una plancha contra una quemadura eléctrica, porque cuando hay un cortocircuito y uno se quema, hay una característica especial en ese tipo de quemaduras. Y también existen otro tipo de quemaduras que son quemaduras de origen químico, cuando, por ejemplo, nuestra piel se quema producto de alguna sustancia como un ácido, como un álcalifuerte, que nos pueden producir quemaduras de origen químico. Entonces, son tres signos que hay que evaluar para ver cómo va a ser, tratar de predecir cuál va a ser el futuro de esa quemadura. En los grados, la extensión y el mecanismo por el cual se ha producido la quemadura. ¿Qué hacer? Entonces, nosotros vamos a decir, señora, lo primero que hay que hacer es evitar que el paciente se siga quemando. O sea, es evidente, si uno tiene una persona que está en plena flama, lo que hay que hacer es apagar el incendio, básicamente. Pero esto hay que hacerlo con cuidado porque también hay que ver que sea seguro para el auxiliador, para aquella persona que va a hacer los primeros auxilios. Entonces, hay que tener muy en claro que parte importante del manejo de este tipo de lesiones tiene que ver con nuestras reglas específicas que ya hemos planteado en distintas emergencias. Y tiene que ver con la forma que uno enfrenta una emergencia. Los médicos que hemos trabajado alguna vez, y acá quiero dar un saludo a los bomberos voluntarios del Perú, los cuales tuve la oportunidad de estar dos años en sus filas haciendo mi servicio rural, y no es lo mismo, le garantizo, recibir un paciente en emergencia que llegar al foco de la emergencia. Y ahí es donde las papas queman, ahí es donde uno tiene que poner todos sus recursos para poder manejar situaciones realmente catastróficas y realmente que duelen el alma. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos y procedimientos que uno tiene que hacer para manejar las quemaduras. Pero en principio, una ley fundamental es tratar de utilizar agua corriente para cambiar la temperatura de la quemadura. Pero vamos a ir paso por paso, así que vamos adelante. Proteger de la gente causal. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está, por ejemplo, en una zona como un grifo y ha habido un derrame de gasolina, antes de hacer nada, lo que hay que hacer es mover al paciente a un sitio para que no sean dos los lesionados y siga siendo uno. O sea, hay que entender que la gente causal puede ser desde un ácido hasta una deflagración por gas, o puede ser incluso un problema de electricidad. Entonces, la seguridad de las personas que van a trabajar en la emergencia tiene que estar garantizada haciendo esto. Protección. Protejámonos todos de la gente causante de esta quemadura. La siguiente. Vamos a ver. Ya. Hay que liberar a la víctima si es que está en contacto eléctrico. Esto lo hemos visto porque muchas veces una chispa es la que genera todo el problema. Y esa chispa o ese problema tiene dos problemas adicionales. Que si es que el piso está mojado y el agua es conductor de la electricidad, vamos a tener un área peligrosa en la cual podríamos meternos y terminar también electrocutados. Para eso lo ideal es siempre conseguir un palo o algo y desconectar la electricidad. Y si se puede, bajar la llave central de la electricidad para que no existan otros problemas en relación a esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Nunca aplicar. Señora, mire, yo le voy a ser muy franco. No aplique nada excepto agua. Nada. Por varias razones. La primera es que lo que usted le vaya a aplicar, el médico al recibir al paciente va a tener que limpiarlo. Se imagina el dolor de la persona que está teniendo ese problema y usted le aplicó una cremita, le aplicó aceite, le aplicó pasta de dientes, le aplicó cualquier cosa de esas que sabemos que muchísimas personas aplican en quemaduras. Bueno, el médico que recibe a ese paciente va a tener que limpiarlo con agua y jabón. Entonces, ahí hay un problema. Pues estamos poniendo y haciendo que ese paciente sufra el doble de lo que va a sufrir. Solo agua corriente del caño. Si tienes una manguerita, conectas la manguerita y con eso rocías al paciente constantemente. Le va a aliviar el dolor y va a bajar la temperatura de las lesiones. La siguiente. Es necesario, después de este lavado, cubrir con apósitos limpios. Existen muchísimos apósitos limpios. Evidentemente, cuando uno está en una zona de la catástrofe, en una zona de emergencia, conseguir gas estéril es muy difícil. Pero uno puede conseguir una toalla limpia, una sábana limpia, un polo limpio, cualquier cosa, humedecido con agua corriente y aplicado directamente en la zona de la quemadura, le va a producir cierto confort al paciente y además no va a permitir la contaminación de estas heridas que se pueden abrir. No reventar las ampollas, especialmente en los tres o cuatro primeros días. Déjeleso a su médico en emergencia. Salvo situaciones especiales, las ampollas sirven como un apósito biológico para cubrir una piel que tiene una solución de continuidad. Si uno rompe esa cobertura, la posibilidad de infectar el tejido que está abajo sube más del 70-75%. Entonces, de preferencia, no romper las ampollas que se encuentran establecidas porque ese es un apósito natural de nuestro propio cuerpo. El líquido que está en la ampolla es un líquido estéril. Si usted le hace un huequito, lo convierte en líquido contaminado. Así que no reventar las ampollas y dejar eso a criterio del médico que recibe la emergencia. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Evitar usar algodón o esparadrapo. Por la misma razón, señora. El algodón se va a pegar en las lesiones. Y el esparadrapo va a sacar la piel que ya de por sí está debilitada. De preferencia, solo con presas puestas. Una alternativa en caso de emergencia y que la hemos usado en alguna oportunidad son toallitas higiénicas femeninas. Vienen embolsadas, vienen cerradas, vienen prácticamente estériles, aunque no son estériles, pero nos pueden ayudar para parar una hemorragia o para cubrir alguna herida expuesta, evidentemente, por una quemadura. La ideal es utilizar gasa, gasa estéril, pero si no lo hay, con un pañuelo limpio va a ser suficiente para cubrir la emergencia. La siguiente, por favor. Retirar accesorios. Mire qué importante esto, porque no le damos la importancia que sí realmente tiene. Una persona que tiene, por ejemplo, un anillo, como lo vemos ahí, va a tener problemas serísimos, porque estas quemaduras generan una hinchazón generalizada del cuerpo. Si ese anillo en las primeras horas, en la primera hora, puede salir con facilidad, pero hemos visto casos gravísimos en los cuales no solo tenemos que cortar el anillo, porque ya no sale, porque el paciente se ha hinchado, entonces, finalmente, va a quedar ahí, va a ser una pérdida importante. O sea, hay que tener en cuenta eso, aflojar corbatas, aflojar correas, tratar de aflojar todo lo que esté apretado y que impida una buena circulación. Por eso, retirar accesorios es importante. Y la idea es, por supuesto, guardarlos en una bolsita y siempre pensar en el paciente y en sus familiares. La siguiente, por favor. Trasladar a la víctima a urgencias. Esto es algo que comentamos siempre. Claro, no es lo mismo quemarte un poquito con una gota de aceite caliente en tu casa de una sartén al freír un pedacito de pollo. Pero eso es una gotita. Imagínese usted 20% de la superficie corporal. Eso requiere manejo especializado de un centro especializado en emergencias. No pretenda hacer curaciones extensas dentro de la misma casa. Acuda, acuda definitivamente al médico porque además lo que vemos no necesariamente tiene correlación con lo que realmente existe por debajo de esta quemadura. Son algunos consejos que usted puede encontrar en nuestro libro que tenemos de manejo de emergencias. Tú puedes salvar una vida. Así que los invito a adquirir este libro donde están todos los datos a seguir de las emergencias más comunes y más frecuentes que suelen ocurrir en el hogar. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos despedimos. Enseguida regresamos. Gracias.